Rodeado de montes y ríos Quiero vivir en los valles Y que la tierra que piso De todo sea o de nadie Tener una casita junto al río Que baja desde las montañas Trayendo el agua cristalina Correr por las mañanas sin tener alambrados Que me paren pero siempre juntito a mi amor Rodeado de montes y ríos Quiero vivir en los valles Y que la tierra que piso De todo sea o de nadie Cuando los pajaritos cantan Y ese aire que es tan puro corre Haciéndome sentir todo lo bueno Todo lo que de la vida yo espero Porque mi alma solo oye Por lo que me manda el corazón